El Capitán Lasky envía saludos y agradece. 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 Antes lo mío eran las teorias cuánticas... pero entonces... me pasé a lo de tirar granadas. Creo que fue una buena decisión, ya que —en gran parte— las guerras son de saber cuando lanzar granadas a las cosas. Una noche que estaba fisgoneado por la nave… Quiero decir, iba caminando. Caminando normal, pero un гсanghili me dio y se enfadó muchísimo. Y empezó a gritar y a decir que no había honor en ir por ahí de espía. Fiskó ni. ¡Ah! Ya sabes cómo son con eso del honor. Que si honor esto, que si honor lo otro. ¡Tengo el honor! ¡Hazme el honor! ¡Es un gran honor! ¡Ay, sí! ¿Qué estaba diciendo? ¡Ja! ¡La cuestión es! ¿Los humanos ponen huevos? ¿Verdad? ¿O me equivoco? ¡Sigan trabajar por manos! ¡Los alquimelas deben girar al otro lado! ¡Sí, sí! ¡Los mecánicos de banchos quieren otra ventaja! Nuestros ataques aéreos nos harán salir a enfrentarse a nuestras tropas terrestres. ¡Después de! ¡Nos necesitamos dos enemigos! ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? ¡Esta herida me suena! ¡Fortaleza de la dama! ¡Sus cuchillas de plasma queman menos y cortan peor el acero! ¡Pero las heridas son más dolorosas y no cauterizan! ¡Las cuchillas no matan a los Angeli, pero los inutilizan! ¡Casi todos se suicidan para preservar su honor! ¡Los heridos se convierten en bajas! ¡Estremecedor! ¡Pues sí! ¡Si me hubiera topado contra un un dama, lo hubiera destipado vivo! ¡Mucho cuidado, Spartan! ¡Otra escasidad! ¡No me toques! ¡Estoy en la mente! ¡Otra escasidad! ¡Otra escasidad! ¡Mira, Osiris! Localicé el modo de activar el Guardian. Osiris, preparado. Doctora Halsey. Esto es un Constructor, una herramienta Forerunner que se puede usar como interfaz del Guardian. Los Constructors son comunes en instalaciones Forerunner. Estas colinas están plagadas de puestos de apoyo para el Guardian de Sanguilios. Palmer tiene las coordenadas de uno de esos puestos. Debe ser fácil dar con un Constructor ahí. Esos cañones inactivos están interfiriendo con mi equipo. Cuando quieran, Osiris. Todo listo, Comandante Palmer. Bien, en marcha. Suscríbete al canal.